Tras vivir marginada gran parte de su juventud, María Tudor fue la única hija de Enrique VIII con su primera esposa en sobrevivir hasta la edad adulta y en convertirse en la primera mujer en ocupar el trono inglés a los 37 años. Durante gran parte de su vida llevó el peso de ser la hija no deseada de un padre que, obsesionado con concebir un heredero varón, llevó a anular el matrimonio con su madre para casarse con su amante generando la ruptura con la iglesia católica. Años más tarde se convirtió en la devota esposa de alguien que jamás la amó y que probablemente utilizó ese sentimiento para someterla a su voluntad a la hora de restaurar el catolicismo y reprimir a su propio pueblo, cosa que la hizo pasar a la historia como María la Sangrienta. De eso vamos a hablar en este video. Nacida un 18 de febrero de 1518, la vida de María Tudor estuvo marcada desde un principio por el infortunio. Es que sus padres, Enrique VIII y Catalina de Aragón, habían esperado un varón que asegurara la sucesión al trono. Pero María fue la única hija que sobrevivió. Once años después del nacimiento de María y al no poder garantizar su descendencia, Enrique VIII pidió a Roma la cancelación de su matrimonio con Catalina. Pero el papa se negó, por lo que Enrique VIII optó por contraer matrimonio con Ana Molena, generando la ruptura con la iglesia de Roma y creando su propia religión, el anglicanismo. La separación de sus padres le ocasionó un dilema a María entre optar por el protestantismo de su padre o inclinarse por la fe católica de su madre, cosa que finalmente decidió. Por esto último, en 1533 tuvo que renunciar al título de princesa y un año después una nueva ley del parlamento inglés la despojaba de la sucesión en favor de la princesa Isabel, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, por ende su hermanastra. María, por su parte, continuó apoyando a su madre y a la fe católica. Mientras su padre seguía consumando matrimonios en busca del tan esperado varón, recordemos que tuvo seis esposas las cuales corrieron destinos fatales, fruto del matrimonio entre Enrique VIII y Juana Saimor, nació Eduardo, quien fue designado heredero de la corte. Sin embargo, Eduardo VI murió a la temprana edad de 15 años en 1553, pero antes de morir y contrariando el acta de sucesión dictada por su padre en 1544, Eduardo declaró heredera a Lady Jane Grey, quien sería depuesta unos días después de su proclamación el 19 de julio de 1553. Apoyada por el pueblo, María regresó triunfante a Londres acompañada de su media hermana. A esta altura, María contaba con 37 años de edad. María Tudor, ya reina de Inglaterra, contrajo matrimonio con el príncipe Felipe, hijo de Carlos V de España y futuro Felipe II. Se dice que cuando se conocieron, María se enamoró inmediatamente de Felipe, aunque no pasó lo mismo con este último, quien la veía más como una alianza política que como una verdadera esposa, ya que, según las crónicas, María no era agraciada. Tenía 37 años, una edad bastante avanzada para esa época, y además de poseer ciertos achaques, su dentadura mostraba el resultado de su gran predilección por los dulces. El matrimonio entre ambos se llevó a cabo durante el año 1554, y en noviembre de ese mismo año, Inglaterra volvía oficialmente a la obediencia de Roma, es decir, al catolicismo. Aunque políticamente fuese una torpeza, no le faltaban a María razones personales. Educada en el catolicismo, había visto cómo su padre repudiaba a su madre mientras ella acababa desheredada y marginada por los protestantes. Era hora de su venganza. Por entonces, María emprendió una feroz represión contra todos aquellos contrarios a la reinstauración del catolicismo, condenando a la hoguera decenas de clérigos que habían abjurado de su fe, torturándolos hasta morir. Entre 300 y 400 personas, no se sabe bien un número exacto, fueron condenadas a morir en la hoguera o bajo el hacha. Las calles se tiñeron de sangre y el hedor a muerte, a cadáveres sin enterrar, a carne humana quemada, hicieron de Londres una ciudad fantasma. Fue por estos hechos que la historiografía protestante posterior decidió adoptar a la reina con el nombre de Bloody Mary o la Sangrienta María. Aprovechando el amor que le tenía su esposa, Felipe estuvo a punto de lograr ser nombrado su sucesor aún en el caso de que el matrimonio no tenga hijos, pero el Parlamento, invocando los acuerdos prematrimoniales, lo impidió. Felipe fue aún más lejos y pidió a su esposa que librase a su hermanastra Isabel, prisionera en la Torre de Londres, como sospechosa de conspiración, es que Felipe era consciente de que si María y él no tenían hijos, Isabel se convertiría en candidata a la sucesión. Pronto surgió entre ellos una especie de simpatía, incluso se rumoreó algún tipo de romance. Sin embargo, a nadie se le escapaban las aventuras de Felipe con jóvenes doncellas de la corte. María, enterada sobre todo por agentes franceses, empeñados en llevar el matrimonio al fracaso, se mostraba muy dolida, pero siempre Felipe lograba que lo perdone. Sin embargo, el objetivo del matrimonio no se cumplía. A pesar de todos los esfuerzos, María no quedaba embarazada y su estado de salud era cada vez más complicado. Era tal su deseo de ser madre que llegó a creerse en estado. Ciertamente presentaba algunos síntomas, es decir, no menstruaba, su vientre se había hinchado, sufría mareos y aseguraba sentir moverse al feto. Incluso anticipó que el nacimiento tendría lugar en abril de 1555. Estaba tan ansiosa que se pasaba horas sentada en el suelo con las rodillas apretadas para acelerar el parto. Pero sobrevino a la fecha, el vientre se deshinchó y llegó la desilusión. Felipe, por su parte, viendo que el heredero no llegaba, se sintió protagonista de una farsa. Algún fanático católico, como el obispo Bonner, de Londres, quiso ver en ello un castigo divino por no ser suficientemente dura con los protestantes, lo que provocó que ella aumente la represión. María Tudor había sido una niña triste y enfermiza, y una madre frustrada por falsos embarazos. Tras la derrota de las fuerzas inglesas en Calais, última posesión de la corona en el norte de Francia, entró en una fuerte depresión que la arrastró progresivamente a la muerte, la cual sucedió un 17 de noviembre de 1558 en el palacio de St. James. Tenía apenas 42 años y había gobernado cinco Inglaterra, pero al morir parecía una anciana. Fue sepultada en la abadía de Westminster y sucedida por su hermanastra Isabel, quien reinó unos largos 45 años, los cuales fueron para Inglaterra una salida de las sombras, inaugurando una época próspera para aquel territorio. Y con esto finaliza el video de esta semana. Si te interesó esta historia, podés seguir profundizando. Como siempre digo, no te quedes con una sola versión. También te invito a suscribirte. Por lo pronto me despido. Espero estén todos muy bien. Y que la historia los acompañe siempre.